Gracias, muy buenos días, Cintia, Paco, buenos días para todos. Ya arrancamos el fin de semana, primer fin de semana del año, último fin de semana de vacaciones para los pequeños, a disfrutar al máximo estas condiciones que se vienen a lo largo de estos días. Hoy amanecemos con 12 grados, es lo que nos marca el termómetro al momento, la máxima llega a los 21, a las 9 de la noche el termómetro mantendrá un valor de 14, el cielo permanece despejado, no hay pronóstico de precipitación para el día de hoy. Hoy amanecemos con algo de nubosidad, pero conforme van avanzando las horas durante el día, irá cambiando esta condición hasta quedar despejados a parcialmente soleados. Nos vamos con el reporte extendido, le platicaba, este fin de semana se acerca el frente frío número 24, ¿qué pasará? Habrá condiciones de nubosidad presentes entre sábado y domingo y aparece el día domingo este ligero porcentaje de probabilidad de lluvia, estamos hablando de un 18%, las máximas se quedan agradables entre 21, cae a 19 el domingo la máxima y las mínimas entre 9 y 10 grados, todo esto ya lo sabes, gracias al paso del frente frío número 24. Ya lunes, martes y miércoles tendremos condiciones de cielo despejadas, nulo pronóstico de lluvia, muy escasa nubosidad el miércoles de la siguiente semana, pero lo importante es que el lunes vuelvan los pequeños a la escuela con una mínima de 12, la máxima llegando hasta los 26 grados, ya para martes y miércoles cambia esta situación con máximas de 18 grados y mínimas que bajan aún más a 9 y 7 grados al amanecer. Hasta aquí con los detalles, vuelvo en media hora con toda la información del pronóstico del tiempo, no le cambie, bonita mañana. Muy buenos días, son ya las 7 de la mañana con un minuto, estamos arrancando ya esta segunda hora de información, gracias por despertar con nosotros, vámonos de lleno con los detalles. Hoy amanecemos con 12 grados, arrancamos así este fin de semana, muy agradable, la máxima llega a los 21 ya por la tarde, el cielo permanece despejado, sin pronóstico de lluvia, a las 9 de la noche estaremos en una temperatura de 14 grados aproximadamente y este fin de semana se vienen condiciones de medio nubladas a completamente cerradas y el domingo aparece un ligero porcentaje de probabilidad de lluvia, 18%. ¿Por qué razón? Por los efectos del frente frío número 24, que actualmente está cruzando el norte y noreste del territorio nacional. Aunado a esto viene por supuesto el descenso en la temperatura, sobre todo por la mañana y por la noche, estaremos amaneciendo con 9 y 10 grados, ya por la tarde se recupera valores muy agradables de 21 y 19 y el lunes vuelven los pequeños a la escuela con una mínima de 12 y una máxima que llega a los 26 grados. Para martes y miércoles, que es lo que tendremos, condiciones de cielo despejadas a medio nubladas, les recuerdo que el frente frío 25 estará ingresando el fin de semana, el domingo, por el noroeste del territorio nacional, dando lugar a la cuarta tormenta invernal de la temporada y se verá reflejado acá en el noreste mexicano hasta martes y miércoles con el descenso en la temperatura mínimas de 7 y 9 grados y máximas de sólo 18 grados, pero sin pronóstico de lluvia. Hasta aquí con los detalles del pronóstico, seguimos con más. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya arrancamos la tercera hora de información con toda la actitud en este viernes, último fin de semana de vacaciones, primer fin de semana del año. Vamos a ver cómo pinta. Esta mañana tenemos un cielo medio nublado, ya por la tarde estará despejado. La máxima para hoy llega a los 21. Al momento la temperatura es de 12 grados y a las 9 de la noche el termómetro nos marcará un valor de 14 grados. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Este fin de semana disfrutaremos de cielos medio nublados a completamente cerrados y es que el frente frío número 24 comenzará a ser de las suyas. Ya está marcando parte de los estados del norte y noreste mexicano. Traerá consigo este descenso, nuevo descenso en la temperatura con mínimas de 9 y 10 grados y máximas entre 21 y 19. Muy agradable, la verdad es cómo pinta este fin de semana. El domingo hay un ligero potencial de precipitación con un 18%. El lunes sube la temperatura llegando hasta los 26 grados por la tarde, mínima de 12 grados, cielo despejado, así es como vuelven los pequeños a la escuela. Y para martes y miércoles estará formando una nueva tormenta invernal, será la cuarta tormenta invernal de la temporada y esto traerá un nuevo descenso en la temperatura. Así que se espera que estemos amaneciendo con temperaturas de un solo dígito, martes y miércoles con solo 9 y 7 grados y por la tarde tendremos máximas de solo 18 grados. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico, en media hora vuelvo con más información. Buenos días.